para el fútbol argentino la conquista del título máximo Cárdenas, Macchio Costa, Costa Rodríguez hay falta contra Macchio comienza el aliento de los 30.000 argentinos que han venido Macchio, otra vez dice el árbitro saca atrás Martín Costa, Costa no alcanza Macchio vale, viene el Marro Martín ya va, Johnston Martín Martín, tranquilo, de tranquilamente Chabay Martín Chabay Chabay la lucha es rápida y nueva falta esta vez sancionado para el Martín ¡Eh! ¡Ahí! Por arraso Paaudenar Dos contra uno y el triunfo es del Celtic ¡Vacile! Abre el brazo. Aquí. Advertencia al capitán de Racing, desafía Oscar por parte del árbitro en la próxima ejecución, cerca del anillo senta, son curiosos los números que dicen los jugadores del selfie. Con unos pantalones. Chabay. Un peyón sancionado por el juez paraguayo, pero por otra parte sigue de muy cerca la acción. Chabay, vaciles. Chabay. 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 Martín. Palo. Con múrdobos. Otra vez múrdobos. Dios. Pwhackiles. no hay llamada de atención para el capitán del equipo visitante. El Fuebocón Martino. Se ha sancionado, Óscar. Caterale, ¿no? Perfecto, gracias. Cárdenas. Mal ejecutado, según el juez. ¿Qué mal? Mal ejecutado, también según el juez. Estamos jugando la final de la Copa del Mundo. Cardozo con Macchio. Gol. Cardozo. Martín. Abierto Cardozo. Salió. Salió la pelota, salió. Demel. Gordo. Gol. Salió. Salió la pelota. Salió. Más que la pelota. Salió la pelota. Asegó la pelota. Opel de la pelota. Los Queen. Fue que cerradiva. Salió la pelota. Gordo. Aleringo. Fue que cerra. No salió el bicicleta. 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 Martín. 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 No salió el bicicleta. 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 Por dos veces murdos. ¿Partín? Sí, señor. Muy bien cobrado por el juez la panza de Paul. Incluso con no muy buena intención. Tío Sánchez. Y seguimos esperando que el árbitro paraguayo llame al capitán del texto. Indicando que la próxima vez se pusieron a como lo hizo Juan Cruz. Y a jugar a peligro. Se ha acompañado ahora por un policía uruguay. Martín. Martín. ¡Truly! ¡Ven a usted, Donald Johnson! ¡Va, va! ¡A un lado todo por falta! ¡A un lado nada por favor! ¡Al doctor Alejandro Néstor se lo recibe en el centro médico de este estado! ¡Presuramos! ¡Al doctor Alejandro Néstor se lo recibe en el centro médico de este estado! ¡Voilá! ¡Ve a adelantar los Krips! ¡Dispensión al final del puesto de radio! ¡Vol, Juan Martín Martín! ¡Ven a ser juicio de George Conor! ¡Rolazo a Borá de Arrasi! ¡Huido dos cosas casi automáticas, Oscar! ¡Y un de ese del avión en igual! ¡Vol, Juan Pablo, el jugador del Krips, inmediatamente la trabada de Martín! ¡Sí! ¡Sí, pero el juez de línea no la marcó! ¡Ven a! ¡Vol, Juan Martín Martín! ¡Vol, Juan Martín! ¡Vol, Juan Martín! Martín Martín Martio Martio Muldo Martí Martín 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 ¡Caball! ¡Cardoso! ¡Májame! ¿Cómo no se está hablando? ¡Muy elocuente! ¡Májame! ¡Malo! ¡Jota, Jota, Rodríguez! Esa falta también, señor juez. ¡Maggio! ¿Qué no se asombra porque después lee cierto periodismo? Él dice que nuestro fútbol es fuerte. No lo vamos a liar. Pero ustedes, amigas y amigos televidentes, convendrán con nosotros que el del Celtic no lo es menos. ¡Facile! ¡Balón! ¡Lenox! Primer tiro a la esquina del partido, querido por Macile. Está fuera a la derecha de su pantalla, señora, inmediatamente por Lenox con Johnston. ¡Pérfumo! ¡Completo, Rulli! ¡Johnston! ¡No, Rulli! ¡No, Rulli! ¡Balón! 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 Máscara. J.J., Juli. Jemel. Tardoso. El último en cortar esa pelota acá. Tardoso. Juli. Juli otra vez. alza no ocurrió completamente hacia la derecha y macho yuli la nota en el año que pasó ahí digamos la acción ahora ¡Martín! Jugada peligrosa de Ciucco. Oscar tuvo un rebote en una mano. Era Craig, ¿no? Y si no me equivoco, Oscar, Craig estaba dentro del árbol. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Con precio, Carlos! ¡No, no! ¡Es demasiado! ¡Malo! ¡Mordo! ¡No lo tomo tan falsa! ¡No! 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 ¡Macio! ¡Jug! ¡Jug! ¡Va a retirar la Shipley Serro! ¡No! ¡Plante, Hispan! ¡Gemel! ¡Gemel! ¡Fapiles! ¡Gay! ¡Burgo! ¡Bueno! ¡Chanson! ¡Gay! 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 Lo real es que Chabay tiró al rechazo y erró la pelota. Ahora, no sé quién está invitando el juez. Llaman al capitán de rato. Llaman al capitán del Cielcic. Llaman al capitán del Cielcic. Tocó la señal conveniente entre árbitro y ayudante. Mientras esto aconsegue, ¿cómo está enrique la estadística de los bajos? ¡Gay! ¡Gay! Tocó la señalificación. ¡No se debe aceptar ni para optimizar! Estos son los cuales son los que se les da alop pessoas! Antes de lo que más piante el marco mostraron algo pronto a Judas la Verde. Más que unes. ¡Gracias! 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 ¡Perfumo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lenotes! ¿Also és? ¡Farfico de Johnson! ¡Perfumo! ¡Mafines! ¡Shabay! ¡Están entocando es lo que hacía! ¡MPOS Tsok! ¡Jackie! ¡JJ! a por otra vez Perfumo. Agualas. Juice. Alcanzó a cabecear con... Murdoch. Raso, Mastio, falta de raso. Gemel. Martín. Aguín. Mastio, Martín. Rory. Martín. Mastio. Cárdenas. Paso. Cárdenas. Murdochango. Levantó Magny. Cardoso. Saca de atrás. Murdoch. Beata. Bọ. Bójaros. ¿Bójaros? Sí. Amor. �ó meята. a a a a a a a ¡Vamos! ¿Cómo tiene usted la delantera del Celsio, Oscar? Estamos de acuerdo. ¡Béjar! ¡Murdo! ¡Caball! ¿Murdo esta vez? Pierna adelantada y arriba. Primero para mí fue Murdor, después Chaball. Trayton Johnston. Macchio Johnston. Marta del Macchio. El Olof. ¿Quién tira? ¿Quién tira? ¿Quién tira? ¿Quién tira? Jotacota en el contragoste. Ha sancionado a falta el doctor Osorio. ¡Quién tira! Suelta a falta el doctor Osorio. ¡Vamos! ¡Muy bien los roces! ¡Muy bien los roces! ¿Quién tira el hierro? fundamental los perfumes y 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 para él violenta falta de gemel, violenta por cierto ha perdido la línea deportiva en varios de sus hombres y gemel se recebe al llamado del juez la reacción del banco de Sergio Oscar es importante y al tocarse usted se da vuelta deshinchada está demostrando la mentalidad ganadora no alcanzó ni rastro ni cry fallo gemel roly martín chabay jj rodríguez jj 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 no 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 2 2 2 por segunda vez 2 1 2 2 2 2 3 Cárdenas Pallón Este es el hombre que le ha dado el título a su equipo 3 Cárdenas 3 Pallón Murdoch Black Cárdenas 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 Y el aliento ahora es constante. ¡Rofo! ¡JJ! ¡Reyisco, Olf! ¡Parajos! ¡No tiene compañía! ¡Dilecio! ¡Burdo! ¡Folz! ¡Deja! ¡Caído Martín! ¡Rofo! ¡Cárdenas! ¡Rulli! ¡Chichalchango! ¡Falta de Gemmels contra Rulli! ¡Como lo ven a Raffi, muchachos! ¡Fascos! ¡Zacome! ¡No alcanzó yo, Cardozo! ¡Fascos! a mí por dos hay hoy más 2 m el centro Perfumo. De nuevo, dio jugada peligrosa el juez, correcta la decisión, correcta la decisión. Incurrió en acción peligrosa Roberto Perfumo. Exacto. Nosotros siempre con nuestra objetividad. Jugada que entraña peligro en la medida que los hombres de Racing se escuden a algún jugador que quede libre para el remate del Celtic. Es el sector opuesto, es el sector opuesto a donde nos encontramos nosotros, es decir, sobre la tribuna olímpica. A nueve metros quince deben colocarse los descensores el punto donde ha sido aplicada la pelota. Y rápidamente sale un hombre a hombre además de una corta barrera de tres hombres. ¡Halt! ¡Deja! ¡Cardoso! 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 ¡Más mil! ¡J.J. Rodríguez! ¡Le cuesta mucho al Celtic armarse frente a esta táctica de Racing de disputarle la iniciación del movimiento desde su propio campo de juego! ¡J.J. Rodríguez! ¡J.J. Rodríguez! ¡Gemel! ¡Curdo! ¡Mal ejecutado! ¡Cardoso con Maggio! ¡Mal ejecutado! ¡Vamos! ¡Gemel! ¡Escenario! ¡Suscríbete al canal! 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 increíble increíble inexplicable además porque está de frente a la acción dentro del área cerca de la vallaluna además las cámaras demostraron que no fue casual cuando el brazo busca la pelota no hay casualidad no 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 lo hacieron tampoco o o levantado todo ah ah pero y 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 ¿Qué es lo que pasa? Martín, Cervoso, Martín. Entrarrazo, balón. Cris. Jota, Jota, la que le meta. Balón. Sigue la acción porque hay leyes de ventaja. Caball, Martín. Perfumo. A izquierda, Rulli. Ahí está. Rodríguez. Rafa. Está adelantado, Carloso. Anulado. Rafa. Magnil. Clark. Gemel. Martín, 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 Gárdenas, Martín, 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 Mart ¡Suscríbete! ¡Gemel! ¡Volta! ¡Socorrazo! ¡Ruli! ¡Jabay! ¡Gardenard! ¡Carlozo! ¡Después! ¡Mordok! ¡Magnil! ¡Lenob! ¡Lark! ¡Holt! ¡Mordok! ¡Gay! ¡La otra vez! ¡Falta de magia! ¡Falta de magia! ¡Cuatro hombres en la barrera! ¡Falta de magia! ¡Falta de magia! ¡Suscríbete! ¡Falta de magia! César. Martín. César. Rafa. Cárdenas. Por el medio de Rafa. Magnil Rodríguez. Magnil. Black. Gemel. Gold. Gemel. Juli. Violento golpe de puño de Gemel, número 3 del jersey, que es también expulsado. No cabe otra alternativa. Esto es francamente inaceptable. Pero a Gemel me parece que no lo deja en el campo. Vale. Expulsado. Rulli y el boxeador Gemel quedan en el campo de juego. Gold. Un dos. Aca la meta. Aca el mèpo. Un dos. Un dos. Martín, déjate, Martín, 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 Mart ¡Cárdenas! ¡Digue Cárdenas! ¡Macio! ¡Gemmel! ¡Cobrigues! ¡Martín! ¡Carlozo! ¡Carlozo! Hubo falta ya sancionada por el árbitro. Cometida por Hall contra Carrojo. La ley de ventaja la desconoce el doctor Osorio. Ahora el aliento cerrado para el campeón de América. La Argentina está tratando de llevar a la Argentina el primer título mundial del fútbol. ¡Cárdenas! ¡Chavay! ¡Chavay! ¡Falta en perjuicio de Chavay! Cometida por Leno. ¡Macio! ¡Cáquenme! ¡ diferencias! ¡Cáquenme! ¡Esta enlencial argentina está alentando infastigablemente al campeón de América! ¡Muedo! 4 los jueces pueden ser lesiones y no deben mover al hombre caído tienen el reglamento para fichar pueden descortar todo el tiempo que les placa Rodríguez Marquio Rafa Tom Gemmel Gemmel con falta Martín Enrique, usted está más cerca Con fidelidad Pero no hay que con fidelidad absoluta La cámara está poniendo directamente en más a Buenos Aires todo lo que acontece aquí en Montevideo Hay otro jugador de Rafa sin caído Esta es la representación del fútbol escocés El fútbol del Reino Unido Este es el fútbol que en Londres comenzara una negra historia para el deporte mundial Entonces allá dijimos que nosotros éramos víctimas y que nos sacó de animales La evidencia la tienen ustedes ahora y la verdad también No hace falta agregar nada más No, simplemente los hombres de prensa por una vez por todas y al objetivo con la verdad que no se puede inventar Dicimos al comienzo de esta transmisión que el acero Simpson no tenía lesión alguna Todos estos posicionosos sucesos le dan a ustedes la pausa señoras y señores de cómo ha tenido estudiado el equipo José según el lugar de la acción del partido el desarrollo no de juego sino de la reacción Bien, Enrique Quiero, Carlos, perdón Se quedan dos Gracias Le hicieron regresar Los humo con machos Pero entiendo que Rasi está equivocando el juego Rasi lo voy a sacar en momentos Llegada en su municipio la inspiración de cierto regalentario Rasi canción del mundo Rasi verá Argentina ¡El primer título mundial en fútbol! ¡Eso ya es inemarrable! Acá 30.000 argentinos en un solo color azul y blanco que abrazan ante un estadio que lamentablemente inmudece cuando esto debería ser un triunfo del fútbol río Placente. Muchachos en el campo de juego tienen ustedes la oportunidad de llevarle a usted a Argentina estos muchachos que han logrado un gran patítulo. Adelante en el campo de juego. Gracias. 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 Gracias.